Pues seguimos nosotros, chamo, acá con el invitado que tenemos para el día de hoy, Fermín Sánchez, regidor de San Francisco de Macorís por el Partido de la Liberación Dominicana. Y qué bueno que esté con nosotros a propósito del tema que tocaba nuestro compañero Francis. Buenos días, Fermín, bienvenido al programa. Buenos días, buenos días. Yo feliz y contento de poder participar una vez más en este espacio. Y desearle un feliz día a todos los amables televidentes que siguen día tras día este programa. Bien. Fermín, usted es regidor de San Francisco de Macorís. Por la gracia de Dios. Usted acaba de ver lo que estamos viendo, ¿verdad? Usted estaba sentado ahí y pudo ver. Muchos temas, muchos temas, así es. ¿Qué información tiene usted como regidor de esa construcción que se está haciendo en Huizae, muchachos, verdad? Y el desvío del caos. Fíjate, la mayor debilidad que tenemos ahora mismo es que el Consejo de Regidores, precisamente, se está como dejando de lado en lo que es la alcaldía de aquí de San Francisco de Macorís. ¿Cómo así? ¿Cómo dejándolo de lado? Ayer, precisamente, teníamos una sesión ordinaria y el alcalde subió a dar su informe y decía el alcalde que él pretende que a partir de la fecha, pues, haya una mejor comunicación con el Consejo de Regidores. Todos los turnos que tomamos los regidores, pues, saludamos y felicitamos al alcalde por la decisión de expresar que iba a mejorar la comunicación con el Consejo de Regidores porque, realmente, en el ayuntamiento están pasando muchísimas cosas que el Consejo de Regidores no toma la participación. Por ejemplo, este caso es un caso que llama poderosamente la atención. En el caso mío no lo domino, no lo manejo. Y, incluso, no dudo que eso ni siquiera haya pasado por el ayuntamiento. ¿Cómo? No lo dudo porque puede hacer que Medio Ambiente haya dado un permiso porque no me llega a la cabeza a mí que eso pase por el ayuntamiento y que eso no suba al Consejo de Regidores, que es una de las debilidades que tenemos ahora mismo. O sea, que usted no lo ha visto eso, ese proyecto. No ha subido. Aunque yo no soy parte de la Comisión de Obras Públicas, que la Comisión de Obras Públicas trata de darle salida, si el proyecto cumple, trata de darle salida en lo inmediato. Yo no soy parte de la Comisión, pero la Comisión da su informe en las sesiones del Consejo de Regidores y nosotros no manejamos esta información. Fermín, ¿cuál es tu posición sobre esta descabellada iniciativa? No, no, no. Como regidor. Definitivamente, definitivamente, el Departamento de Planeamiento Urbano tiene inspectores, la parte que tiene que ver con la supervisión de estos proyectos, y si ya está en proceso de ejecución, como lo vimos en el video, pues no hay más que mandar a detener el proyecto hasta que cumpla con todos los requisitos establecidos. Y si el Ministerio de Medio Ambiente ya dio un permiso, pues entonces tendrá que ver quién otorgó ese permiso y con qué. Pero lo que tiene que ver con el planeamiento urbano, porque una cosa, yo no sé, yo no soy ingeniero, ni arquitecto, ni mucho menos, pero como que Medio Ambiente me parece que es una cosa y planeamiento urbano es otra. En ese caso, de lo que está sucediendo ahí... No, 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 es que si tú vas a comenzar un proyecto como este en una ciudad cualquiera, como decía Franci, tú tienes que cumplir con todos los pasos. Correcto. Nada más no es ir al Ministerio de Medio Ambiente. Nada más no es ir al ayuntamiento. Es un asunto de gobernanza y un asunto de que lleva fases, lleva fases, y el ayuntamiento está incluido entre esas fases. Mira, tú me corregirás, Fermín, pero a mí me llega la información de que hay una situación tanto tensa entre el Consejo de Regidores y el ayuntamiento y el síndico, básicamente con el presidente Marte. ¿Cómo se llama, Antonio Marte? Ariel, Ariel Marte. Ariel Marte. Con el presidente Ariel Marte. No hay una convocatoria regular, se están reuniendo muy poco y se aplazan algunas convocatorias que se han hecho. La producción de este programa ha intentado comunicarse, ha intentado o no, se ha comunicado con Ariel Marte y él ha rechazado las invitaciones y cuando la ha aceptado, posteriormente cancela la invitación. Nosotros somos ciudadanos de una ciudad como San Francisco de Macorís y somos ciudadanos que merecemos el respeto del funcionario, sobre todo el funcionario electo, como el caso de Ariel Marte, que no está respetando la sociedad franco-macorísana. Porque no ir a los medios y dar declaraciones y enfrentar y dar la cara como él ha estado ahora, es una falta de respeto. Pero vamos a invitar también al director de Planeamiento Urbano. Y yo los reto a que venga este programa, a que discuta con nosotros los temas que estamos discutiendo aquí, como tú que vienes cada vez que te invitamos. Vamos a propósito, amados, también, y excusanos, Fermín, ¿verdad? Estoy equivocado, Fermín, si estoy equivocado, tú me corriges y pido la culpa si estoy equivocado. Fíjate, dentro de la ética, yo debo de pedirte excusa porque él es quien debe de llamar o venir aquí al programa y dar sus justificaciones. En el caso mío, cada vez que me han llamado, si no he podido en el momento, para cuando me invitan, yo le sugiero alguna fecha y bueno, así lo hacemos. Yo aquí vengo en calidad de regidor, él es presidente del consejo, que ya él tiene un papel y un rol, pero él es que debe de dar una respuesta a lo que... ¿Quieres mantener, no responder al respecto? Sí, porque él, como presidente del consejo, yo no manejo la información de que lo invitan o no lo invitan. Entendemos y respetamos. Fermín. Yo te garantizo que aquí se ha hecho en más de una ocasión, dos o tres ocasiones. Lo que sí puede estar por seguro... Lo hemos invitado y no viene. Lo que sí puede estar por seguro es, tanto el elenco del programa como la sociedad que nos está viendo ahora mismo, es que cada vez que a mí me han llamado, pues yo con gusto vengo aquí a dar respuesta a las cosas que se nos cuestionan como funcionarios públicos. Es más, en medio de algunos comentarios, este programa ha pedido que el presidente del ayuntamiento, y desmientan ustedes que están conmigo, que llame al programa, que aclare tal o cual cosa, y nunca lo ha hecho. O sea, es un irresponsable como funcionario. Fermín, en el día de ayer vimos un video de la sesión, y veamos al alcalde, al señor Siquio, hablar y hacía referencia, y tomaron esta parte porque el morbo es lo que vende, y se ha hecho viral en las redes el tema de que Siquio solicita, exige o pide a la alcaldía que se le pague por el uso de su vehículo. Así es que se ha vendido la información a través de las plataformas digitales. Lo veamos un poco incómodo al alcalde, y generalmente él no es así. ¿Qué fue lo que pasó en la sesión en el día de ayer? ¿Qué es lo que está pasando en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís? Tenemos en San Francisco, en nuestro pueblo, Fermín, amigos televidentes, sala capitular, muchas situaciones que se reflejan en las calles con la recolección de los desechos sólidos, se reflejan con los semáforos, con el tránsito. O sea, todo lo que pasa en nuestra institución local, que se supone que debe de trabajar para que tengamos un pueblo con todas las condiciones mínimas, básicas, lo que está pasando ahí dentro se está reflejando en nuestra ciudad. No, pero es así como tú dices. Y realmente, yo le decía ayer en el turno que tomé en la sesión, hasta que nosotros sigamos como autoridades en la inmediatez, resolviendo los problemas que se presentan en el día a día, y no hagamos una planificación de cuál es la ciudad que nosotros queremos, con miras al futuro. Vamos a seguir en lo mismo. Ayer en la sesión, como tú decías, se dio el caso de que una colega regidora presentó el tema de que se había sometido a un proceso de compra, de la compra de un vehículo valorado de unos tres millones de pesos para la alcaldía. Pero muy costoso. Entonces, el alcalde medio se enfureció, diciendo que él ha puesto su vehículo a disposición del servicio municipal durante todo un año, y que entonces él requería el pago de ese servicio de su vehículo por el año, por el uso que se le ha dado durante el año. Ahora bien, decirle al alcalde, tal cual se lo dije ayer, que ya eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Si nos basamos en la parte legal. Porque para fines de hacer una erogación de fondos en el servicio público, se requiere un procedimiento que establece la ley de compras y contrataciones, y que un servicio así interno como él lo está ofreciendo, él no puede ser proveedor del Estado, por tal razón él no pudiera cobrar esos fondos. De su vehículo. Ahora bien, nosotros no nos oponemos a que, en el caso mío particular, y apoyando la disposición de la colega, nosotros no nos oponemos a que se compre el vehículo. De tres millones de pesos, no es mucho dinero, Fermín. Hay que ver qué tipo de vehículo, ¿verdad? No nos oponemos a que se compre un vehículo para la alcaldía. Ahora bien, siempre y cuando esté en el presupuesto, y siempre y cuando se cumpla lo que establece la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones, pues no hay mayores inconvenientes de que se compre un vehículo para uso del alcalde. Si no está establecido en el presupuesto... No hay espetarán cruces, me imagino. Bueno, no... Pero sí, pero sí, pero sí debo ser justo, pero sí debo ser justo y decir que yo estuve revisando... Lo que se puede resolver con una camioneta colorado que cuesta 40 mil dólares. Correctamente, correctamente. Y que muchas instituciones públicas están adquiriendo este vehículo. O menos de... Muchas instituciones están adquiriendo este vehículo y le está dando muchos resultados. Eso es muy bueno. Fermín, entonces, de lo que te pregunté, Sala Capitular, Ayuntamiento San Francisco de Macorís, descontento de la población, porque vemos que no se está trabajando como la sociedad franco-macorizana desea. ¿Qué pasa con ustedes allá? Definitivamente, te decía al principio, que nosotros como consejo no nos están dando todas las informaciones. Por ejemplo, Franci todos los días habla del tema de la municipalidad, porque tiene experiencia, vivió en el ayuntamiento ahí varios años. Y él sabe cómo se daban las cosas en el ayuntamiento, de que todo lo que se daba en el ayuntamiento, en la parte administrativa, se refrendaba por el Consejo de Regidores. Hoy día no es así. Hoy día no es así. Y es bueno aclarar a la población que cuando se habla del ayuntamiento, siempre involucra lo que es el alcalde, involucra a los regidores. Pero yo ando aquí con la ley, que es la ley municipal, y voy a leer nada más un pedacito de lo que es el Consejo de Regidores, su artículo 52. Es la ley 176-07, en su artículo 52, que habla sobre el Consejo de Regidores. Dice, el Consejo Municipal es el órgano colegiado del ayuntamiento. Su rol es estrictamente normativo y de fiscalización. Pero escuchen este puntito, que es el que yo quiero resaltar. En modo alguno, en modo alguno, ejerce labores administrativas y ejecutivas. Nosotros no podemos estar todos los días diciéndole al alcalde lo que él tiene que hacer, o lo que no debe de hacer. El alcalde debe trabajar y debe hacer su trabajo con sus funcionarios. Nosotros estamos para normalizar y para fiscalizar las operaciones de la parte administrativa, pero nosotros no podemos salir. Es decir, que hay problemas de basura y que hace el Consejo de Regidores, ¿qué hace el Consejo de Regidores? Nosotros no estamos para recoger la basura. Ahora, estamos, sí, para exigirle a la compañía que hay un contrato que se le paga una cantidad de millones de pesos todos los meses, exigirle a la compañía que cumpla con el contrato. ¿Y ustedes lo han hecho? Claro. ¿Qué han hecho? Yo tengo evidencias aquí de reuniones, y hay evidencia en el Consejo de Regidores cuántas veces hemos tocado el tema y le hemos exigido al alcalde que se reúna con Móvil Soluciones y que le exija a Móvil Soluciones el cumplimiento del contrato. Pero nosotros sabemos además de que el ayuntamiento tiene una responsabilidad también en la recogida de los desechos sólidos que en un momento tampoco la estaba cumpliendo. La brigada que andaban en la noche barriendo las calles ya no la vemos, ¿verdad? Porque el alcalde la quitó. Entonces son decisiones... A ver si me decía que sí, si ustedes recuerdan. Son decisiones que la toma la alcaldía y que nosotros como consejo no podemos decirle no la tome porque él es el alcalde. ¿En qué parte está violando el contrato la compañía? Bueno, fíjate, hay un tema de educación que no lo vemos. Por ejemplo, la población te saca la basura cualquier día al frente de su casa. Y entonces si tú no tienes la información de qué día pasa el camión y que el camión religiosamente pase a ese día y que pase a esa hora porque puede ser, que también se da, que el camión se retrasa en la ruta que tiene que recorrer y el ciudadano se desespera y saca la basura porque no la va a tener dentro de su casa. ¿Verdad? Entonces yo creo que ese es un punto neurálgico que está en el contrato que establece lo que es la educación del ciudadano, lo que es la segregación de la basura, la división, ¿verdad?, por tipo de basura. Eso es la... La clasificación. La clasificación. Sabemos, en la reunión que tuvimos con Móvil Soluciones, ellos expresaban que el tema del camino de llegar hasta el vertedero es un tema difícil. Yo salí para el vertedero una vez a hacer un reportaje y yo tengo una, una jipeta y finalmente no pude entrar. Yo no pude entrar. Pero, perdón, Fermín, antes eso no pasaba. ¿Y a qué le corresponde arreglar eso? La alcaldía tiene que acondicionar el camino. Ah, bueno. Pero, entonces, tú me dirás, ¿por qué no se arregla? Bueno, tenemos un reguero de equipos donde yo hice incluso una declaratoria hace unos meses, unos equipos abandonados. Ahí el chofer del Greda me decía, el Greda está bueno, lo que pasa es que no se usa y fácilmente se va a dañar otra vez por falta de uso. Ajá. Sí, ok. Pero hay un callejón allá cerca de mi casa que yo necesito pasarle un Greda. ¿No hay ayudamiento? No, pero el callejón de ir a botar la basura es más importante que ese. Bueno, pero arranquemos por cualquiera de los dos. Pues ya tenemos dos trabajos que hacer. Ayer en la sesión también se resaltó este punto de que el camino está intransitable, de que los camiones, oye esto, los camiones cuando llevan la basura tardan un tiempo enorme en el trayecto desde la autopista de aquí de la avenida hasta el vertedero, la carretera San Francisco-Villa Tapia, para llegar hasta el vertedero porque es intransitable el camino, pero además se archiva un camión en el medio y dura el día entero ahí. Cuando los otros vienen, no tienen paso. Móvil Soluciones se ha quejado de eso en varias ocasiones. Como no tienen paso para... Tenemos toda la fila de camiones archivados ahí, parados ahí llenos de basura, o viceversa, cuando vacían, cuando vienen de allá para acá, ahí está el pueblo lleno de basura. A nosotros nos dicen que hasta 15 días dura. ¿Se afectan las rutas? ¿Se afectan las rutas? Entonces, ciertamente, como dice Móvil Soluciones, que dentro del contrato el ayuntamiento se compromete a condicionar el trayecto, ¿verdad?, hacia el vertedero, y no está siendo así. Por eso incluso ya han manifestado que no pueden comprar camiones nuevos para no sobreterlos a esa situación. Pero realmente en la reunión que nosotros sostuvimos con la compañía Móvil Soluciones se determinó que había incumplimiento de las dos partes. Había incumplimiento de las dos partes. Ahora nosotros, como Consejo de Regidores, lo que nos interesa es que se resuelvan los nudos que hay para resolver el problema a la ciudadanía. Porque, vuelvo y digo, aquí yo, cada vez que tengo la oportunidad, sigo este programa y lo veo. Y es diario la queja de los ciudadanos que la basura, que la basura, que la basura. Claro, porque yo como ciudadano incluso he sufrido de la dificultad de tener la basura en mi casa por una semana. Entonces, no le puedo negar importancia o decir a ese ciudadano que no está diciendo la verdad porque incluso yo lo he vivido. Fermín, ¿por qué no contratar una compañía externa para que haga este tipo de trabajo? Por ejemplo, ahí están las Arabreos, agregados y maquinaria de nuestro equipo de patrocinadores que tienen una amplia flotilla. ¿Por qué no negociar con un tipo de empresa así como se negoció con Móvil Soluciones para que le dé mantenimiento a este trayecto? No, ¿al trayecto del camino o a los equipos? No, 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 al trayecto del camino porque los equipos están dañados. Es que vuelvo y te digo, nosotros somos regidores. Esas son decisiones que las debe tomar el alcalde. Eso es administrativo. Eso es una parte administrativa que las debe tomar el alcalde y sus funcionarios. Sí, que yo, ya va, me va. Nosotros, nosotros como Consejo de Regidores no podemos, la ley no impide que nosotros estemos y me cuido en cosas administrativas. Por último, una preguntita. Anteriormente estábamos acostumbrados a que los funcionarios, a los encargados departamentales del ayuntamiento tenían participación, hablaban. Ahora no sabemos. Por ejemplo, el director de planeamiento urbano no habla, pese a que antes hablaba muchísimo cuando era del Falco. El director de tránsito no habla. O sea, los funcionarios del gobierno... William es el único que da respuesta. William Hernández. Debo hacer referencia a que a la sesión de ayer, por ejemplo, el alcalde tuvo que mandar a buscar el director de planeamiento urbano ayer porque la colega Domitila Costa, Fini, hizo algunas declaraciones de una cantidad de obra que hay en San Francisco de Macorís. Y entonces no están subiendo al Consejo de Regidores. ¿Cómo? Nosotros no manejamos la información. Ah, pero esto es grave. En su sentido general. Una más que otra. Entonces, cuando cuestionamos, bueno, pues eso está aprobado de la gestión pasada, la gestión pasada aprobó esto y que no se había desarrollado. Hay ciertas cosas que sí son reales porque recuérdate que nosotros venimos de un año muy sui-géneri donde se aprobaron cosas y que no se pudieron desarrollar precisamente por el año que vivimos. Es probable que se comiencen a desarrollar ahora en este tiempo. Pero nosotros, nosotros como Consejo de Regidores, nuestro rol de fiscalizar y de supervisar y de exigir, pues las sesiones exigimos y ayer al alcalde se le estaba exigiendo esta parte del planeamiento urbano y de unas urbanizaciones que están en proceso y él mandó a buscar al director de planeamiento urbano y entonces ahí se le cuestionaba sobre todo con aspecto. Muy bien. Muy bien, Carolina. No, decir, y lo que creo que es prudente es hacer el llamado a la sala capitular de San Francisco de Macorís. Nosotros merecemos, Fermín, y tú que estás aquí, nosotros, los ciudadanos, la gente que ve este espacio, que nos escribe diariamente y tú lo corroboras, necesitamos y merecemos una sala capitular enfocada, que haya comunicación, necesitamos un alcalde que esté dispuesto a resolver las problemáticas que tenemos. Estamos ya a un año, a un año de que inició el nuevo gobierno y hemos visto y tenemos muchas precariedades en San Francisco de Macorís. Es solo pedirle eso, creo que no es tan difícil. Nada más no es un asunto del consejo. Es un asunto de lo que es el ayuntamiento. Ayuntamiento, alcaldía, consejo, claro. Recuérdate que la... Totalmente. Vuelvo y lo repito, la parte administrativa del ayuntamiento la representa el alcalde, sus funcionarios. Son ellos los llamados a la parte operativa. Hay que dejar de mencionar que la crisis, que el COVID, que no hemos comenzado... No, ya, ya. Que el PLD, eso debemos dejar de mencionarlo. Ya hay manera de... El pueblo votó por un alcalde y el alcalde debe de gobernar. Así es. Ya debemos de accionar, dejar de decir que la cosa pasada, que la crisis, y empezar a trabajar. Nosotros como consejos de regidores, pues nuestro rol es estar ahí vigilantes de todas las acciones que se den, que no cumplan con la legislación y que no estén en el presupuesto. Esa es nuestra labor. Bien, señor. Y trabajar con la parte normativa de desarrollo de nuevas normativas que vayan en beneficio de la población. Muy bien, señores. El regidor Fermín Sánchez estuvo con nosotros, regidor del Partido de la Liberación Dominicana, con quien hemos conversado acerca de estos temas que nos afectan a todos. Gracias, Fermín. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Pero no se vayan, porque nosotros vamos a una pausa, pero todavía queda más del programa de mañana.